Fernanda del Castillo estaría atravesando una situación bastante lamentable y se encontraría deluso por culpa de la afección respiratoria. Entérate qué está pasando con la vida de la famosa actriz del señor de los cielos aquí en Famous Close Up. Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México y lamentablemente hoy te traemos una noticia bastante conmovedora y triste y es acerca de una de las actrices mexicanas más queridas del medio Fernanda del Castillo quien nos informó a través de su cuenta de Instagram que está atravesando un momento de luto después de perder a su ahijado de apenas 23 años, un chico que se encontraba luchando en contra de una enfermedad de una afección de los riñones. Aparentemente como ella lo indicó a través de sus redes sociales pues este jovencito se habría curado de la enfermedad que tenía en los riñones sin embargo con toda esta enfermedad que estamos pasando actualmente la enfermedad de la corona pues él se habría infectado de esta misma afección respiratoria lo cual fue la causa principal que lo dejaría sin vida. Evidentemente es una noticia bastante desgastadora no solamente para Fernanda sino también para la familia del jovencito. De hecho Fernanda no tuvo otra manera de informarle a las personas de lo que estaría pasando en su vida en este momento sino a través de su cuenta de Instagram con un mensaje bastante triste el cual te lo voy a mostrar en este momento. Ahijado, uso este espacio para celebrar tu vida el regalo enorme que me diste al dejarme conocerte y ser tu madrina, para acompañar a tu mami y a tu hermosa familia en este momento de dolor, para agradecer a Dios que nos haya dejado tenerte cerca aunque ahora no comprendamos tu partida. Eras demasiado joven y habías luchado tanto por salir de la enfermedad de tus riñones que ahora estabas bien y con todo por delante. Duele la injusticia de perderte. No tengo palabras para expresar lo que me duele. Me enseñaste a pelear, a tener esperanza, a quedar a otros es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, a creer en los sueños y aún más en las difíciles circunstancias. Así voy a recordarte, como un angelito de luz que siempre va a estar conmigo. Gracias Paul, Alejandro tu madrina te quiere mucho. Andarás tocando música por allá donde vayas y haciendo sonreír al cielo. De hecho ella aquí agradece a la cuenta de un trasplante que realmente es apadrina, un trasplante. Esta sería la fundación por la cual pues Fernanda del Castillo tuvo la oportunidad de conocer a Paul en el 2018. De hecho aquí en pantalla también te vamos a poner una fotografía que ella compartió en este queridísimo post donde dice que en enero de 2018 abrazó por primera vez a su ahijado. De hecho el comentario que ella hizo acá dice enero de 2018 abrace por primera vez a mi ahijado de apadrina un trasplante. Después de su operación todo valió la pena. Como les comenté al principio pues este pequeño este joven de 23 años amante de la música habría superado la enfermedad de los riñones. Sin embargo las personas evidentemente cuando salen de una fuerte enfermedad quedarían con la cosa quedarían totalmente abiertos totalmente este y totalmente vulnerables para enfermarse de cualquier otro virus que ande por el aire. Sin embargo lamentablemente Paul no pudo resistir a lamentablemente la enfermedad que acabó con la vida de Paul pues fue la afección respiratoria la de la coronita y lamentamos bastante esta situación para sus familiares. Fernanda del Castillo pues aprovechó este momento para decirle a su fanaticada que realmente lo que estaba pasando en el mundo era cierto que tomaran las las prevenciones correctas que tomaran las prevenciones correctas y que se cuidaran mucho sobre todo que tuvieran las mascarillas siempre puestas realmente pues es un lindo mensaje el cual le dejó a su hija hoy también es un lindo una linda forma de prevenir a las personas que cuiden de su salud sobre todo en esta situación que estamos atravesando todos en el mundo amigos los dejo hasta aquí me encantaría saber cómo están atravesando ustedes esta enfermedad acá abajo en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up